¿Cuántas veces nos quejamos de que nuestros amigos no se comportan con nosotros como nosotros pretendemos, que aparecen y desaparecen, que no están cuando verdaderamente los necesitamos y de tantas otras cosas? Esa es una queja frecuente, pero pocas veces nos cuestionamos si esos son los amigos que nos merecemos. Lo único que nos preocupa es que la relación con ellos cambie e incluso nos empecinamos en que son ellos los que deben cambiar. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tenemos en el buen discurrir de esa amistad? ¿No seremos nosotros los que tendríamos que cambiar algo? La verdadera amistad se basa en la fidelidad y la fidelidad se basa en la franqueza y en la verdad. ¿Somos nosotros fieles a nosotros mismos? ¿Somos francos con nosotros mismos? ¿Actuamos como verdaderamente somos en cada una de nuestras relaciones de amistad? ¿O nos ponemos un disfraz y una careta diferentes para cada una de ellas? Si nuestros amigos están con nosotros porque les gusta nuestro disfraz y nuestra careta, es lógico que cuando nos la quitamos o nos la cambiamos, no nos reconozcan ni desaparezcan. Si con unos amigos nos comportamos de una manera y con otros de otra e incluso de diferentes maneras con el mismo amigo según la situación o la conveniencia del momento, ¿cómo pretendemos que ellos actúen acertadamente con nosotros? Eres tú el confundido y por lo tanto el efecto que causas es el de confusión. Si quieres que tus amigos sean aquellos amigos del alma que tanto anhelamos, tendrás que mostrarte como el alma que eres y serte fiel a ti mismo. No responsabilices a tus amigos de tu confusión y de tus engaños. Quítate los disfraces y las caretas e irradia la verdadera vibración de tu esencia para atraer la vibración de las esencias afines. En los seres afines se halla la amistad desinteresada, la amistad incondicional, la amistad fiel, la amistad verdadera. A medida que tú mismo seas desinteresado, incondicional, fiel y verdadero, la irás descubriendo. Hay quienes la llaman fraternidad. Gracias por ver el video.